Paloma Paloma que cantas triste, que te hace quebrar en llanto Tal vez lo que hayas perdido dejó sentido tu canto Tu pena la lleva el viento, quien sabe hasta donde llega Si vuelve a llegar la noche emprendida de alguna estrella Que tiene linda paloma, pareces haber llorado Tu música tiene huella, un gran amor y un quebrantón Y ahora me he dado cuenta, que no ha cerrado mi herida Cuando se escucha en la tarde el amejo de la hormiga La sombra de los quebrachos, parecen haber sentido El dolor de la paloma que canta lejos del nido ¿Será que te sientes sola? ¿Te vuelas tal vez herida? Palomita enamorada, tu canto es una caricia Después se queda en silencio, después de cantar dolida Y me gané el pensamiento, el beso y la despedida Y ahora me he dado cuenta, que no ha cerrado mi herida Cuando se escucha en la tarde el amejo de la hormiga Y ahora me he dado cuenta, que no ha cerrado mi herida Cuando se escucha en la tarde el amejo de la hormiga Y ahora me he dado cuenta, que no ha cerrado mi herida